Dice lo siguiente, dice el doble juego de Sánchez con Otegui, su aliado más fiel. Dice la amnistía encubierta de Chapote y otros 141 etarras. Ortuz reconoció que la cesión de las presiones al gobierno de Urcullo no fue negociado con el PNV. Los funcionarios perjudicados tras sufrir... Bueno, lo que está diciendo esta noticia básicamente es que el PNV, que es el que gobierna en las vascongadas, no negocio con Sánchez la cesión de las presiones, sino con, precisamente con el señor Otegui. ¿Qué opina usted? Vamos a ver, la cesión de las presiones está en los estatutos de autonomía. Son cesiones y está en el artículo 8º. Pero tenía que negociar, digamos, con el gobierno de la vascongada, no con Otegui. Si entendemos la organización territorial, que nuestro país está determinada por la Constitución, que para lo que queremos no la saltamos. Desde el año 96 y pasado hasta el 2004, el Partido Popular realizó varios intentos de negociación con la banda terrorista ETA, cuando estaba en activo, y matando gente, y con cale borroca. Y el momento de acuerdos, de creer en las instituciones, a lo que decías, Paloma, y la lealtad de la oposición estuvo, porque se merecía este país vivir en paz. En ese momento se escarcelaron a 200 presos. Colaborados. Llegaron otros tantos que estaban fuera de España. Se acercaron presos a las cárceles de ETA. Después de romper las diferentes treguas, que siguió asesinando ETA, a muchos también políticos socialistas, no solo a Miguel Ángel Blanco, sino que la pena de todos aquellos políticos, periodistas, hombres de las fuerzas de seguridad que murieron asesinados en nombre de ETA, el gobierno seguía realizando los diferentes acercamientos para poder hablar con ETA. En ese momento, voy a leer unas palabras del entonces ministro Jaime Mayor Oreja, en el cual indicaba que estaba dispuesto a dialogar con la banda terrorista ETA sin exigir a cambio la entrega de armas. Mayor Oreja señalaba que el gobierno no tiene todas las cartas en su poder, y asegura que estábamos dispuestos a dialogar, a flexibilizar la política penitenciaria y a estudiar una reinserción de los miembros de ETA. Hacer lo que sea necesario, sin exigencias previas y sin negociar la entrega de armas. Pero la paz depende de ellos. ¿Qué pasa? Que en ese momento, cuando estaba la banda ETA en activo, no pasaba nada. No era blancamiento, no era acercar, no era ponerse de ninguna manera. Ahora, que hace 10 años que no existe ETA, es que ETA no existe. Casi me parece una frivolidad. Lo que me parece una frivolidad es que ahora que no está, se esté cuestionando. Está en el Congreso, está en el Parlamento Navarro, está en el Parlamento Vasco. Es una coalición de cuatro partidos. Ah, sí, es una coalición de cuatro pro-atarra. Entre ellos se busca al Cartasuna, que además tuvieron diputados que murieron en manos de ETA. Sí, fíjate. Y de la izquierda verde del País Vasco. Son varios partidos. Lo que pasa es que el Partido Popular, obviamente, no tiene más aliados dentro del Congreso. No tiene más allá de Vox. Entonces, tiene que demonizar cualquier tipo de alianza entre todos los parlamentarios y los grupos que salen en el Congreso. ¿Has terminado? Siempre que habláis de cuando el PP acercó presos, se os olvida añadir que fueron presos que colaboraron con la justicia. No, no, no colaboraron con la justicia. Hombre, bueno, pues lete bien las informaciones y no sesgadas. No, no, no sesgadas. Ahora, precisamente, es cuando se han acercado a presos... Pero si es que me estás contando que... ¿Estoy leyendo una noticia? Sí, sí, pero no estás leyendo que esos presos que se acercaron en la etapa de Aznar fue porque colaboraron con la justicia. Cosa que no han hecho ahora ninguno. Al revés. Los que están escarcelados, se les ha escarcelado. Que se os olvida ese punto fundamental. No, se os olvida el momento de lealtad. Y cuando decías, Paloma, la lealtad institucional sobre esa forma de secuestro, oye, el Poder Judicial lleva secuestrado en manos del Partido Popular, que no ha dado un relevo que ha tenido que decir la Unión Europea que, por favor, que se deje una representatividad y que se dé paso a una nueva mayoría. Que se deje a los jueces elegir a los jueces. Ya se eligen, Carmen. No, más. Eso es lo que dice la Unión Europea y también se os olvida. Qué casualidad. Es que atendemos a la Constitución, Carmen. Es memoria selectiva. No, la memoria selectiva es la vuestra. Sí, claro. No, la vuestra no, la mía será la mía. No, hay que hacer... Cuando nos llamamos constitucionalistas es para todos. Claro, no para el método que quiere el PSOE, ¿no? Si no, no eres constitucionalista. Un tercio a manos del Congreso, otro tercio a manos del Senado y el otro tercio restante lo dicen los propios jueces. No, la mitad de los jueces. Carmen, es muy difícil hablar si estás molestando. No, si estás molestando no, pero di las cosas como di la verdad. Oye, yo no te molesto con nada. Si manipula la información... Si no, le caigo y hablas tú sola. No, pero di la verdad. Carmen, yo digo lo que dice la Constitución y si no, oye, te la prendes, que me parecería algo estupendo. El hecho de que no se haya puesto el Partido Popular a renovar el Poder Judicial es un secuestro institucional. Y la poca lealtad hacia las instituciones, que son de todos los españoles, es un signo de verdad de poco democracia. Pues la verdad es que no puedo estar más en desacuerdo con por lo menos tres cuestiones que ha señalado. La primera de ellas es, me parece hasta frívolo, de verdad, te lo digo con total seriedad, el comparar aquellos años en los que la gente tenía que mirar debajo de los coches por si tenía una bomba, que iban con escolta de paisano, que había de verdad una situación de terror en el País Vasco con el momento en el que estamos ahora. Me parece que aquellas víctimas no merecen, y sus familiares no merecen compararlo con la situación actual. Si hay un presidente que se ha saltado todos los límites, ha sido el señor Sánchez. Si hay un presidente que ha manoseado las instituciones como ninguno, ha sido Sánchez. Ha querido ocupar todas y cada una, las que tienen una incidencia directa en la administración de justicia y las que no la tienen, desde el CIS hasta el Tribunal Constitucional. ¿Y la Sala Segunda de Justicia? Perdón, no te he interrumpido, Ana. Y representa ese sanchismo que todos queremos derogar el 23 de julio. Esa imagen de un presidente tomando las instituciones, demonizando y apartando y queriendo llevar hasta el último extremo aquel pacto de tinel en contra del Partido Popular, eso es lo que queremos combatir en las urnas el próximo 23 de julio de los españoles. Ese sanchismo, esa soberbia que toma las instituciones como propias, que está pactando con Bildu y con Esquerra... Perdón, no, 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 termino rápido, termino en un minuto, termino en un minuto. Solo hay que escuchar, Ana, lo que están haciendo, lo que están declarando los portavoces de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña. Están viniendo a decir que tienen a Sánchez comiendo de su mano. Es campaña, en plan, cada uno en su parroquia. No, cada uno en su parroquia no, si es que van a pactar Navarra, van a pactar Navarra. Yo lo que digo es que los españoles lo que esperan es la verdad, es que se les trate como adultos, es que los políticos puedan dirigirse a ellos diciendo cuál es su modelo de Estado, qué quieren, qué aspiran para su país. Y han encontrado en el presidente Feijo una persona que es capaz de mirar a la cara y decir a los españoles te voy a decir la verdad y voy a poner orden en las instituciones y voy a traer seguridad jurídica y voy a generar esa confianza para el rechazo que está generando en estos momentos Sánchez que se quede en su casa. ¿No hay inseguridad jurídica en España? Me ha prendido la palabra Carmen Tomás. Por supuesto. Vamos a ver. Por supuesto. ¿En qué? Pero además podemos hablar de la materia que hablemos. Tú hablas de materia de vivienda y ha generado una inseguridad jurídica con la ley de vivienda. Bueno, absolutamente tú hablas. Yo creo que no. Las empresas siguen construyendo, siguen alquilando, los bancos siguen realizando hipotecas. Habla con el sector. Habla con el sector. Su mayor preocupación es la seguridad jurídica que está generando este gobierno que hace que la inversión no quiera llegar a nuestro país. A todos los niveles. A todos los niveles, de verdad. La gente está buscando dónde colocar. No, no, es que son dos. ¿Estás en un debate o es una habla y la otra se calla? Porque no vale que te toque a ti. Doña Carmen, que me ha pedido la palabra. Tú sí que puedes interrumpir, pero los demás no. Entonces vamos a hacer unas reglas. No interrumpimos ninguna o todo el mundo interrumpe. Ahí está el moderador. Es que tú has hecho antes de moderadora diciéndome que me calle. No, no, más interrumpió a mí. Y tú ahora interrumpiendo a Paloma. No está hablando con ella. No, no, no. No estabas hablando con ella. Estabas interrumpiéndola. Vamos a ver. Ha dicho Paloma muy claramente, tomando las instituciones. A Ana le se ríe. Vamos a ver la fiscalía de quién depende. El INE ya no da los datos que a mí me interesa. Cambio al director general. No te digo el constitucional como ha sido la historia. No han querido cambiar la ley para que cambiara el método de elección del Consejo General del Poder Judicial. Y resulta que el que incumple y el que no quiere y el que deja de querer. Y el que quería imponer su mayoría y sus nombres y sus... Pero por favor, o sea, es que ya empezando por la fiscalía de quién depende. A partir de ahí te puedes ya cualquier cosa. O sea, y es lo que hemos visto en Indra, por favor. Las maniobras en Indra han sido públicas y notorias. Si es que vamos a ver lo del constitucional, tres cuartos de lo mismo. Que ha sido así y ya está. Es que Sánchez ha ocupado un montón de instituciones que tienen una decencia y una independencia y una transparencia. Como por ejemplo la fiscalía. Es que tú no puedes decir... ¿Quién la elige? ¿Quién la elige? ¿Quién la elige? ¿Quién la elige? Sí, perdona. Perdona, pero en su estatuto... ¿Qué lo de el señor Arnar, el señor Rajoy? ¿Me deja terminar? ¿Elegían al fiscal o no? Nunca ha dicho un presidente del gobierno, excepto Sánchez, la fiscalía de quién depende. ¿Pero quién elegía al fiscal el señor Arnar y el señor Rajoy? Que una cosa es elegir y otra cosa es que tengas la desvergüenza de saltarte el estatuto de la fiscalía que tiene que tener la apariencia de imparcialidad. Si tú ya en la radio le preguntas al periodista, pero ¿de quién depende la fiscalía? El señor Rajoy y el señor Arnar no elegían al fiscal general del Estado. Que no tiene nada que ver elegir al fiscal con que no sea independiente. ¿Qué persigues? No, hombre, cuando lo elige un político, a lo mejor es que justamente no está buscando cierta parcialidad, ¿no? Si ya encima lo dices en la radio de quién depende, por supuesto. Es nuestro sistema electoral. O sea, lo hemos elegido así y también en la Constitución... No, eso no tiene nada que ver con la selección. No, la Constitución dice cómo se elige al fiscal general del Estado. Una cosa es elegirlo y otra cosa es que digas que encima es tuya. O sea, que depende de ti y que hace lo que tú digas. Ellos, que no los jueces. Y además nombraste fiscal general del Estado a una ministra que fue ministra el día anterior. Sí, perfecto. Bueno, hemos venido también en la Comunidad de Madrid. Todo el mundo sabe. A los fiscales que luego han sido... Es como lo de la Comunidad de Madrid. Es que es como lo de Sánchez. Quiere que nos creamos todos los rollos que nos metió. Todo el mundo sabe quién nombra al fiscal. Claro, no, que todo el mundo sabe quién nombra al fiscal. Es evidente, ¿no? ¿Quién nombra al fiscal? Lo que no es tan evidente es qué persona reúne los requisitos de objetividad e imparcialidad del Consejo. Perdona, Ana, lo siento, es que yo no te interrumpo. Es que me estás recordando a Sánchez del otro día en el debate. Es que cada vez que tomo la palabra me interrumpes. Entonces, de verdad, todo el mundo sabe cómo se elige al fiscal. Lo que pasa es que cuando uno tiene que elegir al fiscal, tiene que procurar unos criterios de mérito, de capacidad, de objetividad, que estén reconocidos y que en la propia carrera fiscal no generen un rechazo. Y eso es justo lo que no ha hecho Sánchez, porque ha nombrado... Bueno, pues no me dejes terminar la frase. No me dejes terminar la frase. Deja de terminar y luego responde usted. Déjalo, déjalo. El papel, además de... Ana, esperamos que termine y responde esto. La verdad es que no es fácil tener la misma capacidad que tuvo el presidente Feijó de no perder la concentración con las cientos de interrupciones de Sánchez, porque es verdad que cuando te interrumpen constantemente es muy fácil perder la concentración, ¿no? Pero es evidente que hay unas cualidades que deben acompañar a un fiscal general del Estado. Y esas cualidades suelen ir precedidas de una carrera en el ámbito con mérito, con capacidad, con conocimiento, que no genere rechazo entre los propios fiscales. Y nada de eso se ha cumplido en el caso del señor Sánchez. Y eso es lo que estoy segura a lo que se refiere Carmen, que dice, oye, ha puesto las instituciones, pero ¿qué te voy a hablar de las instituciones si lo conocemos todos los españoles? ¿Qué ha hecho con el CIS? ¿Cómo está manipulando el CIS? ¿Qué ha hecho con el INE? ¿Qué ha hecho con el CNI? ¿Qué ha hecho con el Tribunal Constitucional? Es que tocando cada una de las instituciones ha querido llegar al Tribunal Constitucional. Sí, perdón, 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 perdón. Se ha renovado, perdón. Se ha renovado recientemente. Perdón, perdón, pero se ha renovado. No digas que no se ha renovado porque se ha renovado. Sí, ya, pero el tiempo de descuento. Bueno, lo suficiente para que haya acelerado. No, lo suficiente no. Perdona. Tenía que haberse renovado hace cuatro años. Ana, el tiempo suficiente para que haya cogido... No, no, de suficiente no, Paloma. Que haya cogido velocidad... Cuatro años de retraso. Bueno, pues nada, sigue interrumpiéndome, pero ha cogido velocidad de crucero porque ha resuelto el Tribunal Constitucional cuestiones que llevaban años sin resolver en un tiempo récord. Es decir, que ha puesto de nuevo las instituciones a su servicio. Y eso es lo que los españoles le echan en cara. Que ha tenido la soberbia de creer que el gobierno era suyo, que el Estado es suyo. Y esa soberbia es la que va a salir castigada en las urnas el próximo 23 de julio. Estoy convencida. Mira, Paloma, no puede ser que digas que va a velocidad de crucero cuando el Tribunal Constitucional iba con cuatro años de retraso en la renovación. Cuatro años que habéis impedido vosotros esa renovación. Los acuerdos son de varias partes. No, 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 vosotros habéis bloqueado por varios motivos. Me estás ahora tú interrumpiendo a mí. Varios, que sé ahora porque está Podemos, porque no sé qué, ahora porque está casado, ahora que se va casado, ahora que llega el señor Feijo, ahora que digo que sí, a la semana siguiente me pongo de acuerdo, no un poquito más tarde. Los criterios que tú los has nombrado para que sea la persona adecuada, el fiscal, la señora fiscal, los ha cumplido todos. El Consejo del Poder Judicial, pero el que dice si es idónea o no, el perfil de idoneidad, no los dice, los dice el propio Consejo del Poder Judicial. Y el Consejo del Poder Judicial ha dicho que esa persona es idónea. Entonces, y un Poder Judicial que está en mayoría del Partido Popular. O sea, para ciertas cosas, sí, ciertas cosas. Una frase, nunca en principio. Perdona, ahora con el no nombramiento de Dolores Delgado, no le han dejado opinar al Consejo y se ha quejado por ello. Cuando es el Consejo el único que puede opinar, la ha nombrado. El sustituto de Dolores Delgado, fiscal ahora, es el que ha nombrado a Dolores Delgado por su cuenta y riesgo, sin tener en cuenta la opinión fundamental y única del Consejo. Se da siempre el consejo. Termina, Paloma, que nos tenemos que ir a publicidad. Sí, nunca un presidente se había atrevido a tanto. Nunca un presidente se había atrevido a llegar tan lejos. No ha encontrado límites el señor Sánchez. Porque cuando ha visto uno, se lo ha saltado. Ha hecho un uso abusivo de los reales decretos, leyes, hasta el punto que se los han tumbado los de la pandemia y los de los cierres el Tribunal Constitucional antes de que... Gracias, porque lo lleváis siempre todo al Tribunal Constitucional.